Hola familia, bienvenidos a un video más a mi cocina. El día de hoy tenemos un invitado especial que es Jordan Linaldi. Aquí lo tiene, hoy lo tengo como invitado a mi canal y vamos a preparar unos deliciosos frappés de mazapán y chocoroles. Acompáñenme a los ingredientes. Bueno amigos, para este primer frappé vamos a utilizar hielo al gusto, leche entera, va a ser un cuarto, también un cuarto de leche evaporada, tres mazapanes, media cucharadita de café soluble. Para la decoración vamos a utilizar un mazapán y lo que ustedes gusten para decorarlo. Muy bien familia, ahora acompáñenos a la preparación. Bueno amigos, pues para comenzar vamos a ir agregando lo que es el hielo. Este es a su gusto. Vamos a agregar la leche entera, la leche evaporada, el café y por final vamos a agregar los mazapanes. Tapamos la licuadora. Bueno amigos, pues llegó la hora de la decoración y vamos a utilizar chocolate. Se lo vamos a poner alrededor de nuestro vaso y en el fondo. Vamos a metir nuestro corte. Para decorar voy a utilizar lo que es crema chantilly. Puede ser de esta o pueden ustedes utilizar de las que ya vienen en botecito. Le vamos a poner un waffle. Y no puede faltar la decoración del mazapán. Así queda nuestro frappé de mazapán. Espero y lo disfruten. Y vamos a la siguiente preparación del frappé. Muy bien familia, para nuestra segunda preparación que es el frappé de chocorroles. Vamos a necesitar hielo al gusto, un cuarto de cucharada de café soluble, un cuarto de taza de leche evaporada, un cuarto de taza de leche entera, dos chocorroles para el frappé y uno para la decoración. Acompáñenme a la preparación. Bien, lo primero que vamos a agregar al vaso de la licuadora son nuestros hielos. Recuerden que es a su gusto. Vamos a agregar también la leche evaporada, la leche entera, nuestro café soluble. Y vamos a agregar los chocorroles. Licuamos. Familia, para la decoración vamos a necesitar chocolate líquido y lo vamos a agregar a nuestro vaso donde vamos a agregar nuestro frappé. Agregamos nuestro frappé de chocorroles. Decoramos con nuestra crema chantilly. Le ponemos un waffle. Y de decoración, un delicioso chocorrol. Como ven, aquí tienen nuestro frappé de chocorroles. Espero les guste y lo realicen. Familia, así han quedado estos deliciosos frappés de mazapán y chocorroles. Espero les haya gustado y no duden en suscribirse. Y picar en la campanita para que YouTube les pueda avisar cuando yo suba otro video. Gracias.